Si hay permiso en Congreso, la actividad es lícita, es constitucional. Acaban de poner un Twitter de la Presidencia de la República, pero sin horas. No sabemos a qué hora se va a reunir ni a qué hora se va a ir la Presidenta de la República. Agenda Presidencial Internacional, lunes 7 de agosto. Actividad, salida de la Presidenta de la República del Perú, Dina, Boloarte, ubicación Grupo 8. Hora, nada. ¿Hacia dónde? Hacia el Brasil. Llegada de la Presidenta de la República, ¿a dónde? Al Brasil. Hora, nada. A la base aérea del Brasil, nada. Reunión bilateral de la Presidenta de la República, Dina, Boloarte, con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿En dónde? En el Brasil. Hora, nada. No nos dicen la hora. De repente, la agenda presidencial del Brasil, si tienen más detalles, porque acá hay un halo de secretismo, quieren ocultarnos, no nos van a decir, ¿por qué? Por los cuestionamientos, si es constitucional, si es inconstitucional. Nosotros vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, para que nos diga si es que, en realidad, la Presidenta de la República puede ir tranquilamente de viaje el día de hoy con esta ley que ha dado el Congreso para que salga. Porque la Constitución dice que ella no podría salir del país y encargar la Presidencia de la República porque no hay ni primero ni segundo vicepresidente. Bienvenido, doctor Quiroga, a Exitosa. Marina, buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Cuéntenos, por favor, si ha generado una controversia, ¿no?, por la salida de la Presidenta de la República. Usted, ¿qué sabe del tema? Por favor, díganos su opinión. Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay una gran diferencia entre la opinión jurídica y la opinión política. O sea, políticamente puede haber un revuelo, una controversia, pero jurídicamente el tema es mucho más claro. Porque, digamos, los que son objetores de la Presidenta, los que están en contra de lo que hacen, podrán opinar libremente lo que quieran desde el punto de vista del Congreso y hacer su campaña política. Pero desde el punto de vista constitucional, lo que dice la Constitución en dos artículos diferentes es que le corresponde al Congreso dar permiso de viaje al exterior al Presidente de la República y, por otro lado, que es causal de vacancia, salir del territorio nacional sin permiso al Congreso. En consecuencia, si hay permiso al Congreso, la actividad es lícita, es constitucional. Y el Congreso ha dado permiso sobre base a una ley que se aprobó hace algunos días, una ley de desarrollo, dada la situación que usted ha descrito, inédita, en donde tenemos una Presidenta de la República sin Vicepresidente, ¿no? Cosa que ya ocurrió en el año 2001 con el Presidente Paniagua y se retiró con el Presidente Vizcarra y el Presidente Zagasti, ¿no? Entonces, sobre la base de esta situación que no estaba prevista en la Constitución, el Congreso ha dado una ley completando ese vacío que se da en la realidad en el siglo XXI, señalando que la Presidenta no tiene que delegar el cargo en un vicepresidente que no existe ni en nadie que no se ha descrito en la Constitución, sino que retiene la presidencia a pesar de salir del país porque la tecnología la permite estar vinculada al mando del poder, al control. Muy bien, mientras que retomamos la comunicación con Aníbal Quiroga, yo les quiero leer el tuit que ha publicado Luciano López. Luciano López también es constitucionalista y dice, lamentablemente las leyes gozan de presunción de constitucionalidad. Para mí la ley es inconstitucional, pero requiere que así se la declare y eso solo puede hacerlo el TC designado por este Congreso, mientras la ley rija tremendo daño al Estado de Derecho, mientras la ley regirá. Es decir, él está diciendo que a él le parece inconstitucional, pero requiere que así se le declare y eso solo lo puede hacer el TC designado por este Congreso, mientras la ley regirá. Ya tenemos la comunicación. Muy bien, entonces acá hay dos posiciones que terminan en lo mismo, pero que están encontradas, ¿no? Porque a Luciano López le parece inconstitucional, pero finalmente él dice que la ley tiene que regir porque para que sea inconstitucional la tiene que declarar el Tribunal Constitucional y esto no ha pasado. Lo mismo nos dice Aníbal Torres, ¿no? Es constitucional porque le ha dado el Congreso de la República y entonces está enmarcada en la ley para salir y todo lo demás es una interpretación política. No sé si me ha escuchado doctor Quiroga sobre lo que dice su colega Luciano López. Doctor Quiroga, ¿me escucha? Muy bien, creo que todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos. Muy bien, él lo que nos ha estado diciendo es que cualquier otra interpretación se quiera decir que está reñido con la constitucionalidad, la salida de la Presidenta de la República no está amparado en la Constitución porque simplemente el Congreso de la República le ha dado permiso y no tiene por qué ser inconstitucional. Por más que se diga, esto es para los detractores de la Presidenta de la República, la Constitución la ampara y no debería tener ningún problema porque se ha querido hacer, pues de esto ya hay dos denuncias constitucionales, ¿no? Entonces, acusaciones constitucionales van a tratar de reunir las firmas, pero para Aníbal Quiroga es simplemente un hecho político, no está basado en las reglas, en las leyes. Muy bien, creo que no nos podemos conectar todavía. No nos podemos conectar todavía. Mientras tanto, yo les voy a leer algo que me ha llamado la atención y es sobre las investigaciones que pesan sobre todos los colaboradores. Sí, ya está. Bueno, luego les voy a comentar lo que le quería decir sobre el gobierno de Pedro Castillo. Mientras tanto, doctor Aníbal Torres, yo quería saber si usted había leído o yo se lo leo mejor el tuit de Luciano López. Él había puesto, lamentablemente, las leyes gozan de la presunción de constitucionalidad. Para mí la ley es inconstitucional, para mí, dice, ¿no? Pero requiere que así se la declare. Y solo puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Mientras, la ley regirá. Tremendo daño al Estado de Derecho. Él está de acuerdo con usted, pero también dice que esta ley está dañando el Estado de Derecho. Bueno, yo no le puedo opinar sobre eso. No es una opinión subjetiva y personal. O sea, ¿qué quiere que le diga, no? Como le decía, hay dos tipos de opinión, la política y la jurídica, ¿no? Yo no podría decir, para mí, la ley. O sea, yo no soy autoridad. No tendría capacidad para señalar que le hace daño, que no le hace daño al país, ni para erigirme por encima de todo el mundo para señalar cuál dedo es una ley, es una inconstitucional. Lo que dice la Constitución, cuando uno es fiel a la Constitución, es que las leyes nacen con presunción de constitucionalidad y, por lo tanto, la única institución que puede derrotar esa presunción es el Tribunal Constitucional. Y aún si lo hiciera, no tiene efecto retroactivo. Entonces, es lo que dice la Constitución. Entonces, hay dos alternativas. O cumplimos lo que dice la Constitución o inventamos nuevas reglas constitucionales. Entonces, estas acusaciones constitucionales que están impulsando los congresistas van a ir simplemente al archivo, porque no tienen asidero constitucional. Mire, sí, la Constitución en dos artículos diferentes dicen que el Congreso autoriza la salida del país del presidente, ¿ya? Y en otro artículo dice que es causal de vacancia salir del país sin autorización. Entonces, ¿qué es lo que la Constitución exige al presidente? Que el Congreso le dé permiso. Si el Congreso le da permiso, puede salir. Si no le da permiso, no puede salir. Si, de hecho, al presidente Castillo, en dos o tres oportunidades, se le negó el permiso y no pudo salir. Es parte de los controles interórganos que existen entre el Ejecutivo y el Congreso. En este caso, el Congreso le ha dado permiso de salir. Entonces, ¿cuál es la afectación constitucional? Hay una ley que está vigente. Hay una ley que goza de presunción de consacidad que todos tenemos que respetar. El Congreso le ha dado permiso. ¿Cuál es la falta? Claro. Mientras que esa ley esté vigente y haya sido aprobada, es constitucional. Como cualquier ley de la República, es constitucional, es válida y hay que cumplirla. Cuando el tribunal la derogue, si es que la deroga, eso se da de ahí para adelante, sin efecto retroactivo, porque así también lo dice la Constitución. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, es lo que dice la Constitución. Entonces, uno tiene que ser fiel frente a eso. O se respeta lo que dice la Constitución o inventamos reglas y las imponemos a nuestro gusto y albedrío. Muy bien, ha quedado clarísima la posición. Muchas gracias, Aníbal Quiroga, por estar aquí con nosotros. Mientras que exista esta ley, entonces está amparada la Presidenta de la República, por más que hayan voces en contra. Tendría que ser el Tribunal Constitucional que se traiga abajo esta ley para que incurra en un delito. Esa es la posición que tienen ambos constitucionalistas, aunque uno de su perspectiva política.